La jornada inaugural del primer Seminario Nacional de Patrimonio, Cementerios y Enterramientos, una visión patrimonial, ha comenzado en la tarde del lunes con la intervención de tres ponentes y la inauguración de la exposición de Diago Márquez. La primera ponencia, a cargo de Rosario Camacho Martínez, ha tratado en profundidad los espacios para la memoria y el olvido en la Málaga contemporánea. En su discurso, la académica ha tratado temas como la construcción del cementerio de San Miguel o la relevancia de los monumentos funerarios de las familias del sector industrial del siglo XIX en Málaga, como los Larios, los Heredia o los Loring. En segundo lugar, Julia Melero ha expuesto el tema La Necrópolis, su valor arqueológico y patrimonial. Basándose en la historia de Melilla, la arqueóloga ha repasado los diferentes lugares de reposo que ha tenido la ciudad y los yacimientos arqueológicos funerarios que se han encontrado, como el del Fuerte de San Lorezo, descubierto por Fernández de Castro en 1913. Las conferencias se han cerrado con la intervención de Miguel Ángel Ferreiro, miembro de la Armada y director del blog El Reto Histórico, que, bajo el título La muerte y el mar, ha realizado un análisis histórico sobre cómo ha evolucionado el rito funerario en el medio marino. Sí, sí, sí.